La Asociación de Empleados Universitarios anunció que intensificará la lucha por un aumento del 5% para la Estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo, tras rechazar el monto asignado de 800 millones por el gobierno en el presupuesto nacional del año 2020. Dijeron que la población estudiantil crece y la universidad se deteriora por falta de recursos. Algunos funcionarios del Estado aducen que se nos dieron 800 míseros millones de pesos, que para algunos creen que es mucho y no es mucho, y están las estadísticas ahí, pero más sin embargo a las universidades privadas el Estado Dominicano le está aportando grandes cantidades de millones de pesos y de dólares y haciéndoles construcciones e infraestructura de grandes magnitudes, cuando la responsabilidad del Estado y del gobierno es mantener pública, abierta, inclusiva y de calidad a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a hacer una marcha regional el día 10, seguiremos haciendo entaponamiento en la boca calle, porque si es la única opción que le dejan a la universidad del pueblo, nosotros vamos a agotar la agenda que quiera el gobierno, pero no nos vamos a callar. Asimismo, condenaron las agresiones de la que fueron objeto cuando marchaban hacia el Palacio Nacional, en reclamo de un mejor presupuesto para el próximo año.